¿Cómo utilizar la nueva herramienta de registro para personas que no necesitan declarar impuestos, pero que esperan el crédito tributario por hijos? Bienvenidos. Continúan pasando los días, y más nos acercamos al 15 de julio, en donde se empezará a repartir el primer pago de crédito fiscal por hijos. Pero para ayudarlo a prepararse, el IRS ha abierto un portal en línea para asegurarse que las personas que no presentan declaraciones de impuestos reciban este primer cheque en esa fecha. De la misma manera, el IRS tiene la intención de abrir un segundo portal a fin de mes para ayudar a otras personas que califican a decirle a la agencia tributaria que desean excluirse de los pagos mensuales y actualizar a la agencia sobre el estado familiar actual. Entonces, de esta manera, es como las herramientas en línea ayudarán a los padres con dependientes elegibles según el IRS. Primero tenemos la herramienta de registro de no contribuyentes. En su pantalla está el link o enlace que les llevará a la sección del IRS Child Tax Credit. Este es una forma para que aquellos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos brindan a la agencia tributaria información básica sobre sus dependientes. Esta herramienta puede ser utilizada por familias de bajos ingresos que ganan muy poco para haber presentado una declaración de impuestos de 2020, pero que necesitan notificar al IRS que los hijos calificados nacidos antes de 2021. En esta herramienta, para no declarantes, que está saliendo ahora mismo el link en su pantalla, usted podrá presentar electrónicamente un formulario de impuestos simple ante el IRS con la información necesaria para que la agencia determine la elegibilidad de su familia para los pagos anticipados del crédito tributario por hijos. Pero mucha atención a lo siguiente. Usted no debe utilizar esta herramienta si usted tiene que presentar una declaración de impuestos, pero aún no lo ha hecho. Además, no use esta herramienta si realmente presentó una declaración de impuestos en 2020 o si reclamó a todos sus dependientes en una declaración del año 2019. Ahora bien, para poder utilizar esta herramienta, las familias deben tener su residencia principal en los Estados Unidos durante un periodo de más de la mitad del año. Entonces, para que usted pueda registrarse, usted debe tener a mano sus datos personales, incluida una dirección de correo electrónico más su número de seguro social para dependientes y un número de ruta y una cuenta bancaria. Otro dato que ha dado la agencia tributaria es que recomienda que cuando usted haga este proceso, se asegure de utilizar una computadora de escritorio o una computadora portátil, ya que si realiza este pedido desde su celular, tendrá inconvenientes, ya que no es compatible con teléfonos móviles. Por otra parte, el IRS también ha comentado que la plataforma no está disponible en español. Ahora, para completar el formulario como no declarante, usted debe tener una cuenta con el IRS, que podrá demorarse hasta 48 horas para confirmar su dirección de correo electrónico y otras 48 horas después de enviar su información para que el IRS la acepte. Entonces, el IRS ha dado una orientación para saber cómo deberá completar el formulario. Primero, para comenzar, deberá crear una cuenta. Si es que aún no tiene una y necesitará una dirección de correo electrónico para confirmar su información, en la página siguiente, llamada Complete sus formularios de impuestos, ahí usted deberá ingresar su información, incluyendo su estado civil para efectos de la declaración y los detalles sobre los dependientes. Sin embargo, debido a que este portal es una actualización de la herramienta de los no declarantes que utilizan para reclamar cheques de estímulo, usted puede agregar información sobre esos pagos, denominado crédito de reembolso de recuperación en el formulario. Agregue su información bancaria para recibir sus pagos electrónicamente en lugar de hacerlo por correo. Toque el botón de Continuar al paso 2. Cuando esté listo, después, en esta página llamada E-File Your Tax Forms, proporcionará su ingreso bruto ajustado o AGI, Adjust Gross Income, y firmará el formulario electrónicamente. En este link encontrará información más detallada de cómo hacerlo y cuando termine deberá tocar el botón Continuar a Archivo Electrónico para enviar su información. Esta plataforma no será la única en salir. Se espera que el IRS publique una segunda herramienta en línea a la que el IRS llama el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos. Se planea que esté disponible antes del 1 de julio. Esta le permitirá optar por no recibir los pagos mensuales anticipados para recibir un pago por el monto total del crédito en 2022. El IRS dijo que este portal luego le permitirá verificar el estado de sus pagos y actualizar el IRS con la información actual. Por otra parte, la Casa Blanca, para promover esta ayuda, ha lanzado un nuevo sitio web para el crédito fiscal para hijos. Este sitio web que está saliendo en su pantalla, proporciona frecuentes preguntas útiles para las familias detalladas sobre la elegibilidad y más información descargable. Hasta aquí la información de hoy. No olvide y tenga mucho cuidado que el IRS no le va a enviar el link vía correo electrónico. Ya se están dando noticias de que gente está siendo engañada cuando los amigos de lo ajeno le envían un correo electrónico y le dicen que aquí está la herramienta para poder pedir este crédito. No lo crea así. Ingrese usted mismo directamente a la página del IRS. No apriete ningún botón que venga en un correo electrónico. Eso es fraude.